Cándalala, fué, 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 fué Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailen Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo hay que ir? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, dímelo, dímelo Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, pum, bye, bye Que tú quieres el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, pum, bye, bye Rápido, mando la bocina, te seguro Tiro de dar y taki y el disco duro Ulvi Rome, que me esta liga no se somen Tura, dura, dura Tuta, dura, dura,antha Pierdida, dura, democrat Pierdida, dura,этida Pierdida, pierdida Pierdida, pierdida, pierdida Naveusz, transforme сделa O O This bastard Tú Este este T's Estoy ¡Suscríbete al canal!